... No lo vayan a lanzar, porque si viene a 100 millas por hora, se puede ir a 4000. Pues yo no sé quién está más nervioso. Sí, oye, 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 oye. Yo creo que el que está hablando de un que estaba en la frama, señor. Ajá. Sí, señor. Voy a ver qué está hablando porque él lo agarró para ganar en el derri. Bueno, pero bueno, va a entrar en la frama, ¿verdad? Mike Gallego es quien le está lanzando a Johnny Céteres. ¿Qué pasó, Memo? Bueno, los tíquices de todo eso fue el llamado de otra nieve. El tránsito es que animó a Arondis. Estaban titubeando, se llevaron las bebidas, se llevaron las toallas, se asistieron a su compañero. Y me trajieron, pues, por la bebida, se la mandó a la bebida. Y le dijo, ándale, vamos, apoyamos con todo. Así mismo, ya tiene siete cuadras colares. Johnny Céteres, cuatro pausas solamente. Y es el único por debajo de cuatrocientos pies que ha conectado. En dirección hacia el territorio de Ardín Central, Derecho, Céspedes, distiéndole. Pero es el block time. Te comenté que este tenía parte por todos lados del tren. Nos estaban acostumbrando a verlo de Ardín Central hacia la izquierda. Y ya comenzó a ir hacia el otro lado. Pasa al primer lugar, Johnny Céteres. Después de él vendrá, Pedro Ardín Central, Derecho, a verlo. En dirección hacia el territorio de Ardín Central, Derecho, rápidamente, a ver esa pelota. Díganle que no. Sí, pero no. En dirección hacia elощado, Céspedes. Céspedes. A ver. Es el quinto out. y esta es la segunda vez que tengo reacción como lanzador en un festival de cuadraculares en 2008, en ese entonces le lanzó a Tamaucla a ver 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 y a lo profundo y no 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 y que le llenó esa pelota esa bola no está conectada tampoco que regresó al terreno que fue el tercer piso de letal la otra vez a lo profundo y no 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 y que le llenó esa pelota la otra vez la otra vez es de la otra vez de la otra vez la otra vez y así se recuerda en el 92 ya no existe esa pelota y ahora el fin de la otra vez Buenas tardes, hermanos. 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 Buenas tardes, hermanos.